Se perdió la conferencia de prensa del Consejo de Gobierno. La reacción le trae los titulares de este miércoles. ¿Cuál es el requerimiento que tenemos, tanto del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos y de los mismos autobuseros? Es digitalizar totalmente los pagos en el transporte. Que el 100% de los pagos en el transporte sea electrónico. Es importante para nosotros, primero que todo, que Arecep establezca las reglas claras de cómo fijar las tarifas, que sean transparentes. En segundo lugar, que aplique esas reglas correctamente. Y en tercer lugar, que ojalá no debiera ocurrir, pero si ocurriera, como lo hemos venido evidenciando, errores en la fijación tarifaria, que los corrija rápidamente. ¿Qué es lo que hace esa ley? Decirle a Mideplan, usted va, o más bien decirle a los diputados, que cuando haya una propuesta de crear instituciones nuevas, Mideplan tiene la potestad, obviamente respetando la división de poderes, y la obligación de decir, mire, eso que usted propone ya lo hace Limas, eso que usted está proponiendo ya lo hace el Ministerio tal. Bueno, estamos haciendo la etapa dos del subsidio por inflación, un subsidio que el año pasado habíamos iniciado. Nuestra preocupación es que llevamos prácticamente cuatro meses desde que concluyó la audiencia preliminar y aún no se emite una resolución que permita determinar si este asunto se va a elevar a juicio. Los delitos acusados por el Ministerio Público son influencia sobre la hacienda pública e incumplimiento de deberes. Recibo una denuncia de la Asociación Pro Hospital de Cartago, donde hacían varios señalamientos con relación a la forma en que se compró el terreno donde se pretende construir el tan deseado hospital de Cartago. Indican que dentro de los estudios técnicos no se verificaron ni la factibilidad vial, la capacidad de suelos, que los terrenos no tenían condiciones óptimas debido a encontrarse en una zona catalogada por la Comisión Nacional de Emergencias y Tributación Directa como sísmica destructiva, riesgo por inundaciones debido a la cantidad de ríos que atraviesan terrenos y riesgo por eventual ceniza. Primero, terminando de instalar el cuadro gerencial, ya tenemos al último viceministro plenamente incorporado al escenario de trabajo, ya ha estado Manuel Jiménez Estérez con nosotros, que se encarga de las unidades especiales. Y justamente, señor presidente, el viernes 12 retomamos las operaciones policiales bajo el nuevo espíritu estratégico de enfocarnos mucho en el control y vigilancia y acción de interceptación de los sicarios, que son el ojo crítico sobre el cual vamos a desarrollar nuestras acciones policiales. Un porcentaje importante de este tipo de acciones criminales ejercidas a través del sicariato se hace a través de vehículos que son las motocicletas. Eso permite la salida rápida de estas personas cuando operan, sobre todo, en el gran área metropolitana. Entonces, inmediatamente, señor, en los primeros ocho días de trabajo, hemos puesto a nuestros equipos que han generado un trabajo primero de seguimiento de proyectos de ley preexistentes de la experiencia colombiana en la materia y estamos presentando un proyecto de ley que será presentado ante la Asamblea Legislativa por parte del Gobierno de la República, en donde a las personas motociclistas se les solicitará, como uno de los requisitos de ejercicio de sus responsabilidades vehiculares, es portar un chaleco, como es en el caso colombiano, en donde la placa, el número de placa de la motocicleta va a aparecer en ese chaleco, en la parte frontal y en el dorso. Las cifras que publicó hace unos muy pocos días el Banco Central de Costa Rica, la actividad económica en marzo de 2023 es 4.8% mayor a la actividad económica de marzo de 2022. Los titulares del Consejo de Gobierno son un servicio gratuito de la reacción. Síganos en nuestras redes sociales.